Hola a todos y bienvenidos a nuestro vídeo sobre los 10 barrios más peligrosos de Venezuela. Venezuela es un país hermoso con una rica cultura y una historia fascinante, pero también es conocido por sus altos índices de violencia y delincuencia. En este país nos enfocaremos en los barrios que son particularmente peligrosos y que presentan mayores desafíos para las personas. Estos son algunos de los barrios más peligrosos de Venezuela, pero la violencia y la delincuencia son un problema en todo el país. Es importante que los esfuerzos gubernamentales y comunitarios se centren en abordar las causas fundamentales de la delincuencia, como la pobreza, la falta de empleo y la educación deficiente. Solo a través de un enfoque integral se puede mejorar la seguridad en esta zona y mejorar la calidad de vida de las personas que viven allí. Barrio número 1 Petare Petare es uno de los barrios más grandes de Caracas y uno de los más peligrosos del mundo. La delincuencia es un constante aquí, con robos y asesinatos que ocurren con frecuencia. La falta de empleo y educación son algunos de los factores que contribuyen a la violencia en esta zona. Barrio número 2 Catia Catia es otro barrio de Caracas conocido por su alta tasa de criminalidad. La pobreza y la falta de empleo son comunes aquí y la violencia relacionada con pandillas y drogas es un problema muy serio. Barrio número 3 La Vega La Vega es uno de los barrios más antiguos de Caracas y también uno de los más peligrosos. La violencia en esta zona se debe principalmente a la presencia de pandillas y el tráfico de drogas. Barrio número 4 23 de Enero El 23 de Enero es un barrio de Caracas que ha sido históricamente conocido por su política radical y la violencia asociada con ella. A pesar de los esfuerzos para mejorar la seguridad en la zona, sigue siendo uno de los barrios más peligrosos del país. Barrio número 5 El Valle El Valle es otro barrio de Caracas con una alta tasa de delincuencia y violencia. La zona ha sido testigo de varios enfrentamientos entre pandillas rivales y ha experimentado un aumento en la violencia en los últimos años. Barrio número 6 Cota 905 La Cota 905 es un barrio en la parte oeste de Caracas que ha sido escenario de enfrentamientos violentos entre pandillas y las fuerzas de seguridad en los últimos años. La zona también es conocida por el tráfico de drogas y la presencia de altas bandas criminales. Barrio número 7 Barrio Unión Barrio Unión es uno de los barrios más peligrosos de Maracaibo, la segunda ciudad más grande de Venezuela. La delincuencia es un problema grave aquí y los robos y asaltos son comunes. Barrio número 8 Barrio Kennedy Barrio Kennedy es otro barrio peligroso en Maracaibo. La falta de empleo y educación son factores que contribuyen a la delincuencia en esta zona y la violencia relacionada con pandillas también es un problema realmente serio. Barrio número 9 Barrio José Félix Rivas El barrio José Félix Rivas es un barrio ubicado en el sur de la ciudad de Barquisimeto, en el estado Lara. Este barrio es conocido por ser una zona peligrosa debido a la delincuencia y la violencia, especialmente por la presencia de pandillas y el tráfico de las drogas. Barrio número 10 Barrio Unión de Valencia El barrio Unión es una zona ubicada en el sur de Valencia, la tercera ciudad más grande de Venezuela. La delincuencia es una constante en este barrio y la violencia relacionada con las pandillas y el tráfico de drogas es realmente serio. Si te gusto este video no olvides suscribirte al canal, regalarnos un me gusta y dejarlo en su comentario. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!